Buenos días, ya no os he explicado la primera carrera, hacemos ya uso de la Lisboa Car, que incluye todo el transporte urbano, que está muy bien en Lisboa. Recomendamos que uséis el Google Maps como hacer uso del hecho de transporte. Ay, qué cargada. Bueno, el desayuno ha estado muy bien. De hecho, esto de integrar los dos hoteles y el restaurante y el bar conjuntamente que comparten la wifi, es práctico. Empezamos ya hacia la ruta ya cultural, después de ayer hacía el contacto general de los que es Lisboa en la vista así panorámica. Hoy ya vamos a ver monumentos, o vas a contar muchas cosas históricas y artísticas interesantes. Y ya, estamos de camino. Empezamos en el barrio de Belén y, obviamente, estamos en el monasterio de los regalos. Aquí, el rey Enriquec Navegante crea una pequeña ermita en la que suelen rezar los miners antes de irse, porque justamente enfrente es donde aplaban las canabelas. O sea, es para irse a los mundos suyos, claro. Bueno, bueno, no hubo era nuestro. Él rezó aquí Vasco de Gama antes de irse a ver si descubría la India. Y cuando vuelve Manuel I hace construir este supermonasterio para conmemorar su vuelta. Se financia con los impuestos de las colombias. Por eso va a ir tanto lujo, tanto... Por eso es que este edificio representa lo que es el poderío de esa época de Portugal. Se inaugura en el siglo XVI y vemos aquí una mezcla de estilos que no se pueden ver más que en Portugal. Sería por la época ya un renacimiento, pero también incorpora eventos góticos, es una mezcla. Y, aparte, incorpora elementos muy característicos de aquí de Portugal del estilo manuelino. Por eso se llama el Manuel I y luego estuviera esto. Explícalo. Bueno, estas son piezas de blindaje de los antiguos acorazados y se ven los impactos con la penetración de los cañonazos. Bueno, pues sí son proyectiles y aquí se ve lo ancho que es y ahí se ve como penetra. Mira, por ejemplo, aquí vemos un detalle, justamente en esta columna, así rollo grotesco propio del renacimiento. Renacimiento italiano. Pero además esto se fusiona con elementos reacentistas, como pueden ser los arcos rebajados, más o menos. Esto sería... Pero luego arriba se sube un gótico florido a lo oeste a los arcos recargados. Las nervaduras de la bóveda de crucería, totalmente góticas. Bueno, en este caso gótico florido porque hay mucha decoración. Pues decimos que el monelino es una fusión de estilos para hacer lo propio solamente por todos. Por eso queda tan chulo. En el estilo Manuel I más se encontraba muchos detalles referentes a la náutica. Realmente todo tiene mucho que ver con el mar porque es el periodo de espiador de Portugal. Se ven esferas almilares, se ven sogas, un montón, se ven anclas. La M en referencia a Manuel que se usa para hacer arcos. Y sobre todo, en imágenes religiosas hay de todo. Lo lógico en un claustro, en un monarces. El 9900 de julio de la maravilla. La M en referencia a Manuel I más se encontraba con un cuadro de la maravilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como la comida ha sido un tentempié de nada, ahora vamos a nos gimnasios aquí, en este lugar tan moderno! Nos pido dos plitos calientes, cada uno a su estilo en plan súper cerrada porque tenemos que reponernos porque hoy os han dado mogollón muchísimo bueno ahí vamos cuenta es que este sitio esto era antiguamente una zona industrial donde había una fábrica de textil y lo que se ha hecho es reciclarlo de agua de cara y ahora se mantiene un punto así moderno hipster a muchos citar en las modernas y se puede hacer de todos a la gente hay bares tiendas bloquerías gimnasio ese según el punto me recuerda mucho a camden está muy chulo que es un sitio moderno moderno y de actualidad que si venís y os gusta este tipo de rollo pues estaría bien hay cantidad de sitios donde hay comida vegetal comida vegana etcétera pero ya sólo lo pintoresco que es y si os gusta el street art y ya tras este día tan intenso nos retiramos al hotel a descansar pero mañana continuará rocha cultur buenos días y los cruceros en el puerto a mí me encantan el román y con los estilos favoritos y por esto se entiende como los tres unos descubrieron después del día de maría severa que si era una positiva y que sí y